Un amor tan grande, Raquel Díaz Reguera Mi mamá me quiere así de fuerte, con un amor así de grande, tan grande que no cabe en la boca de un cocodrilo, ni en la maleta de un gigante, ni en el huevo de un avestruz, ni en el sombrero de un elefante, ni en la barriga de una ballena, ni en los dibujos de una nube, ni entre las sábanas del arco iris, ni en un rayo de sol, ni en los besos de la luna, ni en toda la tierra. Es un amor tan grande que solo cabe en el corazón de mi mamá.